A mí me toca contar cosas sobre Wordpress que a lo mejor no conocíais. Voy a empezar con cosas de .com, casi todo lo que hay que ver aquí se puede hacer también en .org, pero con el .com ya lo tiene, que podáis ver como en alguna de las tareas con demo y os enseñaré sobre las fotos porque en media hora meten todas las cosas conmigo. Lo primero que a lo mejor no conocíais de Wordpress es que tiene galerías. Tiene galerías que si le dais a un componcito aquí y después soltáis todas estas imágenes de ellos, conseguís que a la hora de guardar todas estas cosas tenéis una posición de galerías, podéis ordenarla y hacéis una pequeña modificación. Gracias. 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 Haciendo una pequeña modificación, poniéndole que solo queréis tener una foto en vez de tener tres o cuatro cuadras por tamaño grande, tenéis una galería de tamaño grande. Ahora, también, a la hora de guardar la galería, os aparece un botoncito debajo que pone Añadir Slideshow, y os hace una pasada. Y esto viene directamente en Wordpress.com y en la última versión de ya. Cuando tenéis la galería, solo tenéis que editarla, de decir que queréis que el tamaño sea solo una columna y con esto tenéis vuestra galería de tamaño grande. Una cosa que a lo mejor no conocéis. ¿Alguien ha usado hacer model alguna vez? Sí. ¿No? Uno, dos, diez. Tenéis aquí una opción que si le dais a la pantalla completa, os encontráis con algo como esto de principio, y después tenéis esta pantalla solo para este momento. Tenéis vuestro título, vuestro espacio, y si conocéis un poquito los atajos de teclado, es una maravilla. El kitchen sí, la cocina. Cuando entráis trabajando con Wordpress tenéis ahí un botoncito, que si lo pulsáis, os hace aparecer una línea nueva, y en esa línea nueva podéis cambiar el formato de párrafo directamente, podéis ponerlo enravezado, podéis cambiar el color de la letra, y podéis usar el carácter. Dicis. Si lo necesitáis, tenéis un botoncito, tenéis ahí un botoncito. Atafas de teclado. Atafas de teclado. Las atajas de teclado son muy interesantes. Para alguien que utiliza de forma intensiva Wordpress, aparte del control C, control Z, etc., pueden utilizar otra serie de atajas que son muy cómodos. ¿Vamos? ¿La que se es la cámara? No. ¿Vas a la cámara? No, no. ¿Vas a la cámara? ¿Vas a la cámara? No, no, no. No, no, no. No, no, no. En este momento. Utilizando ataques de teclado, cuando podéis marcar el comando de la mayúscula, comando una más de una cabecera, una 2, una 3, una 4, podéis ir bonificándolo todo. Y después tenéis una serie de ataques de teclado que son un poquito más cortes. Por ejemplo, con el ALC mayúscula A añadís directamente una grafica. Todo eso lo tenéis en la documentación, tenéis aquí un botoncito fantástico de ayuda, que los traductores nos hemos enviado durante mucho tiempo. Y aquí, en la parte de las tapas de teclado, tenéis todo lo que se puede hacer. A parte de esto, tenéis otra serie de ataques de teclado, que si en el punto de teclado os activáis. Si activáis los ataques de teclado, también, por ejemplo, los documentarios, igual que si estuvierais en... Si alguien utilizaba un trader, tienen una grafica de ataques de teclado, por ejemplo, como en los cielos, solo lo podéis ir acá. No sé si leéis en el tema, porque cuando yo le doy a la cita ya la acaba cambiando. Y si hay cualquier otra, si yo creo, le doy a la E. Si quiero aprobarlo, le doy a la A. Si quiero mandar a la cita, le doy a la S. Eso hace que cuando tenemos mucho tráfico, muchos comentarios, muchos movimientos en el blog, el moderar sea una cosa bastante sencilla. Lo que se puede hacer directamente desde el teclado, no me lo miramos. Aquí, dentro de... Cuando estéis en vuestro perfil, os vais a la zona de las personas de ellos. Ahí tenéis la palabra con el teclado, solo tenéis que activarlo, porque a partir de ese momento... Pero, ¿qué tengo que decir? Aquí es la palabra. Si le dais gran ayuda, cuando lo estáis en los comentarios, os vais a la zona de la Cote, os voy a la zona de la Cote, os voy a la zona de la Cote, os voy a la zona de la Cote. Pero, ¿cómo es? Si quieres utilizar el modelo de la Cote también. Son cositas interesantes. Autoinunitados. WordPress tiene un montón de autoinunitados ya preparados. Un... Ya preparados, significa que si nosotros pegamos simplemente la dirección web, pegamos por ejemplo la dirección de YouTube, que es la dirección web. ¡Gracias! Gracias. 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 Paginación. Si utilizáis el código NextPage en algún momento, os vais a la tabla de texto y pegáis en el NextPage, conseguís esto de aquí. Cada vez que lo queráis, tenéis una página nueva. Y lo podéis hacer de artículo o de página. Así, vuestro texto está bien separado y podéis utilizarlo para contar una historia, para conseguir más visitas. Programar artículo. Esto es una de las cosas que siempre damos como obvias en el Wordpress, pero hay gente que no la conoce. Una vez que estemos a publicar, la parte derecha siempre puede cambiar la fecha de publicación. Eso hace esto para tenerlo todo preparado y programado, que después los artículos vayan a salir de uso. Relancé contenido anterior. Si habéis visto antes, cuando he hecho el de antes, tienes una parte abajo que dice puedes relazar contenido y así. Y cuando lo abres, te aparecen todos los artículos y páginas que ya tienes dentro de tu blog. Solo tienes que pinchar en el final de uno de ellos, en el que tienes que acortar la URL y te tienes que ir a buscarla. Establemente. Tipos de publicación. Desde la versión 3.4 de Wordpress y aparte de la 3.3. Entonces, no solo puedes publicar páginas como tal, sino que puedes hacer asides, imágenes, enlaces, puedes hacer cita y status, que sería algo parecido a lo que hace el blog. Dentro de esto, solo tienes que marcar en la parte de la derecha y dependiendo de la plantilla que estés usando, aparece de una forma de otra. En este caso, esto es un aside o es como sale una mini entrada en un documento web. Así es como sale en un 11. Esto es el formato de imágenes. Si veis, lo que hace es que pone el imágenes arriba y después pone el texto abajo. Lo que es el título de todo el documento va a llegar a poner, lo pone abajo destacando el imágenes. Esto es un enlace. Lo marca ahí como enlace y pone un enlace grande. Y después de esto, es una cita. Las citas salen así en el tituel. Como está muy bien hecho, salen así en el bibliotec. Esto es un enlace de Twitter que está solo copia de pegado y entonces sale esto. Y la forma de status. Así aparecen en la parte de arriba en el tituel y en la parte de abajo en el bibliotec. Con la fotita y el texto. Ni si fuera cualquiera. Geolocalización. Bueno, web.com y web.rv, una vez que tienen el último ayuntamiento instalado, te permiten geolocalizar todas las páginas. Absolutamente todas. Eso es útil para decir desde donde lo estás inscribiendo si te interesa publicarlo. Y si tenéis, si sois un medio de comunicación y tenéis algún tipo de aplicación móvil, es algo que podéis utilizar directamente para colocar dentro de un mapa o dentro de un documento. Si tenéis siempre una cosa o solo en este tipo, una vez que vais a publicar, podéis decirle la visibilidad de este artículo. Si lo marcáis como de esta carta, siempre va a aparecer al principio. Por ejemplo, yo ahora voy a publicar un artículo de streaming y da igual que más se esté publicando en la página. Revisiones. Cuando estamos inscribiendo, hay veces que guardamos un borrador, hay veces que el borrador se va, hay veces que no sabemos cómo está. Entonces, el borrador lo que hace es ir guardando las revisiones de todo el contenido que vamos a escribir. Por defecto, guarda una revisión cada cinco minutos resuelto. Y aparte de la columna cada vez que nosotros le damos apartado. Solo tenemos que comparar revisiones, entonces nos va a decir, cuando le ponemos cuál es la antigua y cuál es la nueva, nos va a decir qué se ha cambiado en cada uno. De forma que, de una forma muy visual, podemos ver cuáles son los cambios. Esto es una... Esto es un pequeño huevo de brazo que tiene Wordpress. ... ... ... Gracias. 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 Nosotros nos vamos a nuestro correo electrónico. No viene. Si publicáis el correo electrónico, podéis meter la idea. Incluso mágame sin ningún problema. Vosotros solo tenéis que pegarle el... El ordenador creo que ha muerto. No me deja hacer clic, no sé por qué. La cosa es que si mandáis como a vuestra dirección de correo, no me deja más en el... Dentro del título de poner las categorías separadas por barras, se puede publicar perfectamente. No se puede publicar en cualquier sitio, o sea, a vuestro correo electrónico. Después también en correo electrónico y muy pronto en el URL, se puede publicar por favor. Tenemos una... Un teléfono. Tenemos un teléfono. Un teléfono. Turístico número. Un teléfono. Gracias. 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 notas de voz es muy útil, porque solo tienen que tener un teléfono en conexión internet, llaman a su número de Skype, es el momento, dejan la nota de voz, todo eso por el PSS, se manda a la red computadora del blog, si tienes un artículo, lo puedes decirte ahora mismo. ¿Vale? 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 Y que nos lo podemos decir. Después tenemos el P2, que es un tema que podemos aplicar, tanto en el .com como en el .org, que es lo también. Que es, como un Twitter, tiene muchísimos IJATS y lo que hace es que puedas tener comunicación en el correo en el control del público. Nosotros lo utilizamos muchísimo para trabajar, y en mi presentación de mañana me voy a preguntar si hay dentro de Automattic os contaré un poco más cómo funciona sobre esto después tenemos que abrir la dirección bueno, todos los blogs de vuelves.com se pueden utilizar a través de llave y tengo tres minutos para hacer así que el volumen va a estar en la dirección se está viendo en su lugar atrás voy a parar todo he hecho un programa que se llama Avion y entonces cuando tú estás utilizando Avion tú puedes suscribirte a cualquiera de los blogs de vuelves.com esto a la hora de trabajar es útil porque además cuando cierras Avion cuando vuelves a abrirlo todas las cosas que te hayan perdido te llegan todas las cosas que se hayan ido comentando aquí tenemos todo lo que se va contando los pedos en los que ando y aparte ¡Gracias! ¡Gracias! tenemos una cosa que si entráis en im.orgue.com os encontraréis con esto esto es un importe ¿vale? yo lo añadí en vuestra llave pues un discurso para hacer todo el empleo ¿vale? entonces con esto os podéis suscribir a los blogs de .com que quedáis tanto al blog como a los comentarios yo estoy viendo en cuanto y ahora por ejemplo me puedo suscribir a voltans12.wordpress.com ¿vale? ya estoy suscrito y ahora si me unico aquí publico y automáticamente me aparece ¿vale? lo tengo aquí pero no solo eso si lo quiero lo tengo aquí ¿vale? lo tengo aquí hay alguien que está publicando todo el correo bien guay o los supermercados si veis nos dice que podemos publicar si queremos directamente desde aquí entonces al ponerte aquí le dice cuál es el bueno si tienes un comentario le dice cuál es el el primer comentario y al comentario que se van haciendo puede responder directamente lo que hace que todo el trabajo también la publicación si lo que está haciendo son micronoticias o si está actualizando un estado que es una cosa bastante grande es que parece que no quiere publicar parece que le cuesta si me quiere vamos a la vuelta y con esto terminan todas las cosas que ya he contado de wordpress.com que podéis hacer directamente solo pero en base no necesitan en el caso de wordpress.com necesitáis el plan de jet para hacerlo porque es el que hace de puente como.com para que podáis tener todas estas opciones y ya lo he sumido mi tiempo lo he sumido gracias 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 Gracias.